Pensar en grande es tener trabajos y salarios justos para todos y reafirmar al Estado de México como el mayor generador de empleos del país. Eruviel planea dar estímulos a las empresas que contraten a jóvenes que buscan su primer empleo, pero también a quienes contraten a los adultos mayores y a personas con discapacidad. Los jóvenes que están buscando empleo y no lo han encontrado, recibirán capacitación, bolsas de trabajo y microcréditos a la palabra. A partir de certeza jurídica, estímulos fiscales y reducción de trámites, Eruviel posicionará al Estado de México en los primeros lugares de competitividad nacional. Creará la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y duplicará el presupuesto para la inversión en investigación y desarrollo. Eruviel Ávila. Piensa en grande.